Firmes y dignos Así nacemos Firmes y dignos Así crecemos Firmes y dignos Nos mantenemos Firme Indignos Hoy he despertado con lágrimas en mis ojos Y me he levantado pensando en como satisfacer Todos mis antojos Diariamente salgo a la calle a luchar Contra el mundo y su formato en donde todo está cambiando Que a ratos, por ejemplo, el ratón Ahora persigue al gato Para cazarlo y detectarlo en sus platos Por eso, les confieso a sangre fría Que me he revolcado en la tierra por muchos días Haciendo estorbo, pero aquí me ven Me he levantado y sacudido el polvo La vida golpea fuerte Mientras más golpea y golpea Nos hace inerte y a su suerte donde quiera Provoca la muerte Primero, dejarme vencer por ella no debo Segundo, primitivo me mantengo de este mundo Tercero Los primeros serán los últimos Y los últimos serán primero Yo soy uno de esos últimos guerreros Así me considero Un sobreviviente Que ante la gente no baja la guardia Mucho menos la frente Así truene o llueva Siempre estoy pendiente Y rimo con todo lo que se mueva Limpio mi nombre y aseguro Mi culo al suelo y me falta el muro Vivo el presente, volvido el pasado Y voy hacia el futuro sin miedo Contra el mundo y aquellos que me critican Porque soy genuino Se conciente original y se pican al verme evolucionar Y para nunca fallar Respiro, aspiro, expiro y suspiro Cerro mis ojos, los abro, contemplo y miro a mi alrededor Señor Con este entorno recorro mi espacio Y lucho contra el tiempo Pa' que no me consuma Pues soy la mano que mece la cuna Y me defiendo con el papel y la pluma Así le bajo y le subo una Desde la tierra a la luna Luego destapo la botella y dejo que salga la espuma Que suma y multiplica mi vocabulario Y lo divide para repartirme entre mis adversarios Firmes y dignos Así nacemos Firmes y dignos Así crecemos Firmes y dignos Nos mantenemos Firmen Y dignos Firmen Y dignos Como el dado peso Y lucho en el proceso Por tales razones Ante el mundo Así me confieso Que no ha sido fácil Seguir el carril correcto Por muchas tentaciones Que a diario siempre detecto Detecto actos de malicia En vivo y directo El mundo gira Pero del lado incorrecto Lo bueno Parece malo Lo malo Parece bueno Que yo he hablado Del cielo Yo trato de ir sereno De la vida Que me ha convertido En un sobreviviente De la calle De esquina De la gente Indecente Crediente Que no trato de ser el más potente Sino de hacer la diferencia Entre tanta gente Que te envuelve en un punto Y solo te miente Por el suerte Este mundo sabe muy de frente Impaciente De seguir subiendo La petiente Donde me aferro fuerte Sin que el pulso me tiembre La vida es estrecha Y el suelo es para todo Pero yo querré Aunque me encuentre solo Para que mi cuerpo no termine Cuatro metros bajo el lodo Codo con codo Compito ante la sabecidad Y me aplico Para ver todo lo mal Y en mi recorrido Miro Observo Capto Que en esta vida Hacen lo correcto Lo exacto Pero salgo del pacto Pues ya no vale la intención Ya que en estos tiempos Muchos se ganan la vida Por medio de la traición Fuck Reverión Que viva la evolución Del hombre que no se mide No su estatura papá Sino por su capacidad Y que empieza en grande Ajá Para por lo menos llegar Hasta la mitad Hasta la mitad Firmes y dignos Firmes y dignos Así nacemos Firmes y dignos Así crecemos Firmes y dignos Nos mantenemos Firme Y dignos Yo prometo del sol naciente Donde se acumula el frío Pero ni siquiera el hielo Mis pasos han detenido Es un río Como el sol con la luna Nunca vencido Por eso me doy el gusto Y digo Lucho por lo mío Aguantándome entre mente Y corazones vacíos Retornado hasta la hiedra En terreno va el tío Pero activo Miraba atrás Que no me extinguío Y esto no es broma Y mi destino Así lo he decidido Porque ya estoy trazada A la línea de mi camino Donde he ganado Y he perdido Pero no he caído Y así seguiré de frente Marcando mi pergamino A punta de fondo en el pecho Firmes y dignos Y dignos Hechos con tinta de sangre Dentro del librametrio Dentro del librametrio Firmes y dignos Ante el mundo Y su prudeza Firmes y dignos Ante todo lo que él expresa Firmes y dignos Ante el hambre y la pobreza Firmes y dignos Ante las falsas promesas Firmes y dignos Ante el barrio y la bandera Firmes y dignos Ante la calle y sus trincheras Firmes y dignos Ante la vieja y nueva escuela Firmes y dignos Ante mi patria Venezuela Firmes y dignos